Estamos señores, estamos, estamos, sacame el chat, te saco el chat, ahí está, estamos señores, estamos, no, no, no hay nadie en el servidor parece, ¿qué pasó? No tiene ningún vehículo en el garage, ¿cómo que no? Necesito matarle a alguien el día de hoy, no me interesan las reglas, necesito matarle a alguien hoy, necesito matarle a alguien hoy, me voy a la cárcel, no me importa, pero necesito matarle hoy, vamos a solucionar mis deseos. Esto no puede ser. Hola, Pablito. De la core, maña, mísera. En duro. De la Eculapión. Sí, Pablito, ¿cómo estás? De la core, ya tanto tiempo, dos años pasaron, será. Una semana que nomás pasó. Dos largos años, será, Dios mío. Vaya, cu... Y estoy, la verdad que muy mal, muy enojado y tengo ganas de asesinarle a una persona al día de hoy, Pablito. ¿A quién pico será? Yo te voy a apoyar, será. A quien se nos cruce en el camino y nos diga algo. Al primero que nos hable le vamos a matar. Esto no puede ser, me hacía nervioso, necesito descargarme con alguien. Te puedo dar una sugerencia, escurapio. Dígame. Ahí anda, Messi. ¿Messi? Messi está enloquecido. Perdió la Champions y anda atropellándole a todo el mundo. A la puta. ¿Cómo iban a solucionar su problema, entonces? Tienes que solucionarle a ese serán. FBS me mandó al hospital. ¿Sabes qué pasó? Vení por la ciudad. Ese fue el problema, Pablito. Yo vengo ahora acá a mi garage. Anda, papá, ese vehículo. Mi 32 vehículo... La ecuayma o bajo. Así que... Estado, ¿y para ir corriendo hasta allá? Yo te voy a pasar a buscar, man. Dame nomás tu dirección por WhatsApp. Oima, ahora te voy a enviar. Yo me compré uno y nada. Ahora me voy a enviar. Oima, chao, chao. Otra vez la pigo hacer, ¿eh? ¿Qué onda la pigo hacer con...? ¿Qué onda pigo hacer con...? ¿A la verga...? Eh, escucho algo. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver Ya estamos ya Tiro oscuro, vamos a ver Me falta el cabello ya Señorita Ay, joder, puta, está apurada ya ¿Para qué? Ay, joder Dios no, guarde la compañía Ay, joder, puta Hay que ser una... Buscar afuera WB para el campo, what? Yo me iba a comprar este, ¿verdad? Tiene que ser una camioneta grande para el campo, señores Bicho, creo que tiene que comprar esos sacos de boxeo Atájame, atájame, atájame que le voy a matar a ese Hijo de puta Menos mal que no me hablo Tranquilo, tranquilo, culo Mira, mira, ahí, ahí Atájame, que mejor Menos mal que se dejó decir Ah, porque iba a cometer un crimen acá Pero bueno, me voy a ir a comprar ahora mi cuarto vehículo Nos vemos, mocoto Dale, señor loculapio, pero... Usted sigue trabajando en el casino, me imagino Sí, voy a retomar porque... Nadie está laburando, será? Sí, la verdad que yo hace mucho no voy No puede ser esto Bueno, señor loculapio, nos vemos en la ocasión Bueno, mocoto, un gusto verte, será El gusto de mío, señor loculapio, hace mucho no le veía Ya la extrañaba ahí ya Estoy... voy a ir a... Y a ver a quién mato, permiso Ay, que puta la lucha Te dejó, Dustin Que vio Que vio, vio Tranqui, vio Todo tranqui, señor ¡Ay! Ahí fue, puta La pobre será, hay que regular acá Falta... Dustin, falta mi... Sabelo Ah, cierto, cierto Oye, oye, mañana o no Tienes mi mismo auto Decime un poco, decime un poco tu cuenta bancaria Opa Espera que... 514 A ver lo que trajiste vos, culapio Yo quiero un trabajito Espera un poco, quedatela un poquito Mira un poco a ver si te llevo Un poco de culapio, le doy blanco, chero Sí, ya me llevo, ya chero Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Rua! ¡Rua! ¡No! ¡Aca! ¡Rua! 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 ¡Bien! Caballeros Por favor no se pueden despejar la zona No, no, no 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 Saquen pues esa moto de ahí, compañero Ahí está Ahí está Eso Señor ¿Cómo puedo conseguir? Tanta plata ¿Van? ¿Quién puedo trabajar? Y yo soy el dueño del casino, mi rey Aquí ¡Dita la vaca! ¡Dita la vaca! ¡Dita la vaca! ¡Dita la vaca! ¡No, no! ¡Te da a a lotar! ¡Te va a lotar! ¡Te da a lotar! ¡Que quilo! ¡Hasta la vaca! ¡Que quilo! ¡Neras Corré! ¿Y tu moto? ¿Qué moto? ¿Y tu moto, amigo? ¿Qué moto, amigo? Ya cago bien una moto Te voy a ir a... ¿En full turnie, verdad? Si, por favor Ahí está, ahí está, todo caso Listo 25, a mí te sale de la vía, ah, tenés que ir a buscar, cierto 25 25 Eh, mandame una Tu ID por mensaje Ahí te mandé Ah Es verdad que nos quedan las rayas Vamos a cambiar después Dios ¿Listo? Diseñar Es que yo pensé que no tenía más plata pues Pensé que tenía solamente los 10.000 de mi bolsillo y punto Pero podía haber revisado mi cuenta desde el... No, el pelado No, el pelado ¿Qué, hijo de puta? Tira Tira, cobre mía Ok, ok, viene otra vez ya No Le voy a perseguir, le voy a perseguir Hijo de puta Vení acá, pelado, hijo de puta Mosquete ya, gente, ¿no? No le banen No le banen al pelado, por favor Le quiero romper el auto y bajar y después pegarme con él, por favor ¡Vení acá! Tira, ¿qué involcó acá? Vení para acá, hijo de puta Va a chocar, va a chocar Enseguida va a chocar La tensión Bájate, no Bájate, no Bájate, no, ese amigo Quere pelea, veo Es tú Es tú Dale Mano a mano Espera, mira, saca mi remera ¡Yú! Dale 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 Toma Ahí tiene Dale Venga 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 Otro más Toma ¿Y esto? ¿Dónde te vas? ¿A dónde te vas? Bájate de mi auto Mano a mano, como hombre Ahí tenés Otro man Toma Toma Deja de correr el maricón Ahí tenés ¡Sacate de tu remera! ¡Sacate de tu remera! ¡Sacate de tu remera! ¡Sacate de tu remera! ¡Sí señor! Tengo dos o tres casitas por ahí Yo vivo allá, cerca de la cárcel ¿En serio? Tengo mi ranchito y nada por ahí De las cobras Yo vivo ahí Antena 5G ¡Oh! ¡La antena 5G! Ahí al lado de ustedes hay una casita ¿Te da chero que nada? Lo que conozco es Ahí cerca del aeródromo Sandy Choré Ahí luego hay una casa Una ferro antena No, no, no Hay algo parabólica Yo conozco también Este es la antena 5G luego ¡Hasta la puta! ¡No! ¡Nas mando ahí! ¡No! ¡Vamos a eso! ¡Ya! ¿Qué tipo de camioneta del ejército? ¿Qué es esa? ¡No! ¡Cambioneta para la chagra mi guate! ¡Era! ¡Corecate! ¡Ya está ya! ¡No pagué el taller, boludo! ¡No me cobró! ¡Sí, no me cobró! ¿Cierto? ¿Qué voy a pagar, boludo? ¡Jamás me cobró el man! Pero no, volví a preguntar Me iba a ser ni emotivo Me iba a quedar ahora ahí Espera nada, espera nada Si no me dicen nada Yo voy a aprovechar Les soy sincero Tu labio es vivo Me van a vestir un poco Tu labio es vivo ¿Qué pasó, señor? No, nada, compañero Tranquilo, pa' Dale, dale, tranqui Tengo todo chorro ahí, nada ¿Qué tal, veo, el trabajo por acá? ¿Todo bien? Sí, apagado, apagado, digamos así Casi no había llamado Cobra, bien, veo No, yo no gano más nada ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, peón? Ahí tengo mi monto Tiene un problema en la correa de atrás Tengo que revisar, será Porque parece que le hace falta cambiarlo a ella Saludo Vamos a ir ahí con la gente, será Ahí pido algún mecánico Buenas noches, señores Nos vemos mañana ¿Sí? Chao ¿Qué tal? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!